En el municipio de San Gil se llevó a cabo una reunión con rectores de diferentes instituciones educativas de la provincia guanentina y comunera junto con la Secretaría de Educación de la Gobernación de Santander donde se trató el tema de la normatividad vigente e inclusión educativa donde se quiere involucrar desde los rectores como profesores y todo el personal administrativo de las instituciones para tener protocolos y normas al momento de integrar a los estudiantes que cuentan con una limitación física o mental El rector es el líder de la institución, el rector tiene a su cargo fomentar la actualización de los planes de estudios, el currículo así que el rector en su propiedad y característica de liderazgo y directivo lo que busca es enfocar a toda su población hacia el reconocimiento de unos principios que permita a esta comunidad con discapacidad acercarse a una mejor condición de vida, a una mejor propuesta educativa El rector puede generar en su comunidad un movimiento asertivo hacia el favorecimiento de esta población y no hacia su discriminación En las instituciones educativas, si bien la población en situación de discapacidad no es un número abundante porcentualmente con relación a los niños que no tienen discapacidad pues hay una serie de condiciones que sin ser discapacidad requieren una atención especial como por ejemplo estudiantes con atención dispersa, estudiantes que tienen dificultad en el acceso hacia las sedes estudiantes que han sido afectados por la violencia que también están incluidos dentro de una política de atención especial